acciones son buenas políticas hola amigos bienvenido a mi canal naturaleza humana y reciclaje hoy te voy a hacer un vídeo de cómo se puede reproducir la planta samiakurga esta planta que tengo aquí es una poderosa planta para el medio ambiente tu buena vibra es una planta de interior y de exterior esta planta ornamental de verdad belleza a tu oficina es simbólica de prosperidad es una planta que resiste al sol es una planta que resiste al no regarse tanto porque ella produce su propia agua pues bien aquí tenemos algunas plantas que ya estamos reproduciendo de nuestra samiakurga comenzamos con esta primera fíjate cómo se reproduce la samiakurga se reproduce por hojas mira esa es una hoja de samiakurga que tengo acá también aquí tengo más no se visualizan bien se visualizan más esta vamos a traerla de ese contenedor que yo tengo de reproducción de planta fíjate esa es ya una nueva planta ahí tenemos su raíz principal su raíz pelífera y también al final tenemos su cofia de esa misma raíz fíjate ella actúa como una gran protección es una base que tiene esa raíz de ahí es que esta raíz alimenta esta nueva planta que tenemos aquí que aunque se ve todavía la hoja pero ya a partir de esa hoja inicia una nueva planta de samiakurga samiakurga como hemos dicho es una planta ornamental resistente al sol es una planta también que te ayuda mucho es simbólica de prosperidad aquí tenemos otra samiakurga podemos mostrar de la que la tenemos también en esta en esta funda de reproducción y como puedes observar fíjate esta tiene ya las raíces más grandes está más desarrollada la planta ya a partir de este momento a partir de este proceso puede decir que tiene una planta de samiakurga luego comienzan a salir los brotes de las hojas de este lado aquí del lado del frente lo más misterioso que tiene la planta es fíjate la hoja está verde sin embargo a diferencia de otra planta que cuando tú siempre la hoja por lo general si sale la raíz la hoja tiende a secarse sin embargo aquí puedes observar que la hoja está totalmente verde prácticamente como mismo la sembrado pues te informo que es necesario tú tener esta planta en tu hogar porque es una planta que te le da vida a tu jardín es una planta que te ayuda también a darle belleza a tu jardín es una planta de fácil reproducción no necesariamente tiene que regarla todos los días puedes regarla tres veces por semana dependiendo si no está lloviendo si no está cayendo lluvia pues amigos hasta aquí ha sido nuestro vídeo vamos a reproducir la planta de samiakurga y hasta otro vídeo bye